Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! En una nueva instancia, ante el juez Kevin Carter, la defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, encabezada por la abogada Sabrina Scholl, ha reiterado su solicitud de aplazar la lectura de la sentencia en su contra. Scholl ha presentado una solicitud de prórroga de 45 días para la audiencia de sentencia, originalmente programada para el 26 de junio de 2024. La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, a través del abogado Renato Stabil, de posponer por 45 días la audiencia de sentencia que había sido programada para el 26 de junio de este año. Lo que ha dicho Césia, el juez Kevin Castel, es no hay marcha atrás, no hay tiempo para más prórrogas. Hace mucho tiempo estamos esperando, casi lo dijo, hace mucho tiempo estamos esperando que este juicio termine. Y este juicio concluye en su etapa, pues diríamos inicial, con la lectura de la sentencia. Es decir, el expresidente ya fue condenado, ya fue declarado culpable por un jurado, ¿verdad? Por un jurado. Y lo que le queda ahora al juez Kevin Castel, es decir, en base a esa condena que ha sido declarado culpable, decir cuánto tiempo tiene que pasar en la cárcel. Así es. Eso es lo que tiene que hacer ya el juez Kevin Castel y no quiere hacer más prórrogas para eso. Y que lo han sostenido expertos, incluso, porque ya se conoce, uno de los delitos es cadena perpetua y fue encontrado culpable. Solo faltaría conocer cuántos años más de prisión le agregarían, ¿verdad? Por parte de las autoridades de Estados Unidos. Así se ha pronunciado la esposa del exmandatario Juan Orlando Hernández, Ana García, respecto a la decisión del juez Kevin Castel de rechazar la solicitud de aplazar por 45 días la sentencia del exgobernante. Programada para el 26 de junio. Para el 26 de junio. O sea, estamos a mes y medio. A mes y medio, exacto. La argumentación presentada por Charles resalta la necesidad de reconsiderar la denegación previa del tribunal con respecto a la primera solicitud de Hernández. Se hace hincapié en que esta sería la primera petición de prórroga realizada por Hernández con el consentimiento gubernamental y sin la anticipación de una segunda solicitud similar. La solicitud se fundamenta en la premisa de que se necesita tiempo adicional para preparar adecuadamente a Hernández para la sentencia. Expresidente Juan Orlando Hernández. Hay una nueva carta que ha enviado Sabrina Shaw, abogada en ley, a el juez Kevin Castel. El asunto, Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández Alvarado, estimado juez Castel. Le escribo para solicitar respetuosamente al tribunal que reconsidere su denegación de la primera solicitud del señor Orlando Hernández con el consentimiento del gobierno para obtener una prórroga única de 45 días de la audiencia de sentencia. Recordemos que ayer ya han decidido rechazar esta petición que había hecho la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández para... Ellos estaban pidiendo una prórroga de 45 días para conocer la sentencia contra el expresidente, la sentencia del 26 de junio de 2024. Esta es la primera solicitud del señor Hernández para una prórroga de fecha de su sentencia y no anticipamos solicitar ni que el tribunal conceda una segunda solicitud de reparación similar. Necesitamos tiempo adicional para preparar al señor Hernández para la sentencia. No hemos podido continuar con la entrevista del PSR y no estaríamos preparados adecuadamente para proceder a la sentencia el 26 de junio de 2024. La defensa ha señalado que aún no han completado la entrevista del informe presentencia, lo que les impide estar debidamente preparados para proceder con la audiencia de sentencia. En la fecha programada, la defensa espera que el tribunal considere esta solicitud con atención, reconociendo la importancia de garantizar un proceso justo y equitativo para el expresidente Hernández en este asunto judicial. Sin embargo, en las últimas horas, reconoció que el juez denegó la primera petición y mantiene la lectura para la fecha señalada. El tribunal ha accedido a las solicitudes similares de los coacusados en este caso, verlo adjunto, y necesitamos mucho tiempo adicional para prepararnos adecuadamente para la sentencia. Agradecemos a la corte su tiempo y su reconsideración de esta solicitud, respetuosamente Sabrina Schock. Recordemos que esta sentencia va a ser este próximo 26 de junio. Entonces, lo que ellos quieren es que les den 45 días más para conocer la sentencia. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no están preparados, que aún no han preparado a don Juan Orlando Hernández sobre este tema, sobre recibir la sentencia y sobre todo lo que podría venir después de recibir la sentencia, cuáles podrían ser las acciones que puede tomar la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Nosotros vamos a tener reacciones con especialistas en derecho para que podamos analizar esta última información que sale de Estados Unidos, específicamente de Nueva York, de la propia Sabrina Schock, que es la abogada de don Juan Orlando Hernández, en donde están pidiendo reconsiderar ya la denegación a la solicitud de prórroga para poder leer la sentencia. Sentencia fijada este próximo 26 de junio. Ya habían pedido la defensa a esta reconsideración. Es la primera vez que piden la reconsideración, pero ya habían pedido el tiempo. Y ya el juez Kevin Castell les dijo que no. Ayer esto fue noticia. Entonces ya hoy piden reconsiderar esta decisión del juez Kevin Castell porque no han preparado a don Juan Orlando Hernández, según dice la defensa. Ana García dice que no espera nada bueno para la sentencia de su esposo. La esposa del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, declarado culpable en Nueva York, dijo que como familia no esperan nada bueno en la sentencia del exmandatario después de que el juez Kevin Castell haya rechazado a aplazar la fecha para la lectura de su sentencia. Vi la noticia de que el juez Castell negó, que se fue 45 días más, como solicitó la abogada Sabrina, el tiempo de la sentencia. Así que seguimos para el 26 de junio, como él originalmente lo había dicho. Esto que me demuestra una vez más la situación de indefensión contra mi esposo. El juez no tiene ningún argumento para negar la petición, no le afectaba en nada, es simplemente un tema de injusticia que se ha venido dando contra mi esposo. ¿Qué espera abogada? Porque muchas personas piden dos, tres cadenas perpetuas con ustedes como cuerpo de abogados y como parte de la familia. Bueno, ¿qué le puedo decir, Alex? Usted que estuvo allá sabe que tuvo el juez en este proceso y como familia no esperamos nada bueno de parte de ellos. Sin embargo, quiero decirle al pueblo hondureño que vamos a continuar agotando todas las instancias legales para comprobar la inocencia de Juan Orlando. Está pendiente la resolución en la petición que hizo el abogado Estabile por la situación de las mentiras que dijo una de las fiscales, la fiscal experta de la DEA, aunque la fiscalía quiso minimizar su participación, la verdad que es la experta que dio su declaración, que no la pudo corroborar y ni siquiera pudieron presentar la documentación en que sustentara las supuestas estadísticas que ella decía que tenía de que el tránsito de la droga había incrementado por el país. Al mismo tiempo se determinó que al momento de dar instrucciones al jurado, el juez cometió un error porque fundamentó sus instrucciones en una estipulación que no era correcta donde decía que Juan Orlando había llegado por primera vez a Nueva York, siendo incorrecto porque él entró e ingresó a través de Miami. ¿Se presenta a Estados Unidos y la llama? ¿Se presentaría a Estados Unidos y la llama? Bueno. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.